Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este es su canal Raccoon28 y hoy hoy tenemos más actividades de expedition a mod runner game y pues antes que nada antes que nada un salito de chico y chicas gracias muchas gracias por el apoyo muchas gracias ahí estamos subiendo bastante con los vídeos de los camiones los de forza no tanto pero los camiones y gracias gracias por el apoyo ya saben dejen su like de que su comentario nos ayuda a seguir creciendo hacer de esto algo mucho más grande llegar a muchas más personas y pues a que sigan dando ganas de hacer esto porque ya lo experimentéis y dan ganas y dan ganas bueno que tenemos hoy el plan era aventarnos lo que era la expedición acá al umbral de bahía vaya que de rayos agua web pero como sal nada más tenemos uno de aquí y este para para esto necesitamos un vibrador sísmico pues no sé si vaya a tener la posibilidad de ir hacia acá y que haya más estoy ahorita pensando si mejor nos regresamos hacemos otra expedición y nos vamos de desplegamos acá y luego vamos para acá y luego hacemos otra cosa no lo sé yo creo yo creo para darle un poquito más de versatilidad al al asunto nos va a quedar ese este se sacudida rocosa chihuahua hombre de haber sabido pero bueno nos vamos y nos vamos a otra expedición a ver vamos a salir vamos a la central nos vamos sin recompensa ni nada pues bueno ni modo ni modo que se le va a hacer vamos a vamos a escoger otra 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 expedición que a caray no tenemos ninguna no tenemos ninguna desbloqueada a ver en el gran cañón no tenemos ninguna desierto de sonora no tenemos ninguna bahía aquí está desbloqueada no más temblores chihuahua hombre debía haber hecho el otro dice puedes viajar por el a ver este no más temblores gobierno de Arizona la agencia hidrológica quiere con quiere construir un laboratorio de campo en esta zona y ya sabes cómo funcionan sus instrumentos de precisión el más mínimo temblor y todo el trabajo se va al traste necesitamos buscar un lugar idóneo con escasa actividad sísmica ok entonces necesitamos un vibrador sísmico no necesitamos especialista ni nada viajar a otro mapa con eso con eso nos van a dar de prepago 3400 de pago 33 mil 700 recompensas vamos a mostrar las recompensas tenemos jaula de seguridad externa son las mejoras y puesto avanzado el puesto avanzado yo creo que del otro y recuperar el camión mínima menos de tres veces 500 recibe menos de 200 de daño 500 reconoce menos cinco puntos desconocidos en el mapa 1500 ok pues dejen dejen planificó ok ya está ya estamos listos nos vamos a llevar el step con el vibrador sísmico el acción ya ya de hecho a todos ya les puse el el cabrestante extendido y nos vamos a llevar por si acaso un mecánico un hidrólogo y un explorador ya estamos listos 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 nos vamos al despliegue ahora vamos a desplegar desplegar y vamos a desplegar con el que vamos a explorar este muchacho lo vamos a poner acá ahí mero ahí por si acaso dejamos al alcohol y acá y él este muchacho lo dejamos aquí no sé a dónde tenga que ir pero hay que ir acá también hay que tratar de cumplir el contrato e irnos con otro entonces voy a llevarme al coco es que si no no me voy a llevar al coli para acá a este de acá así dos y dos tenemos a los exploradores acá tenemos a uno explorador acá y que le puede ayudar al 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 este pues bueno vamos a vamos comenzar expedición veámonos a ver cómo nos va no más temblores ok espérate detente detente déjame pensar ok lleva a cabo un análisis sísmico que digo explora la zona no nosotros no sé dónde nos vaya a llevar y a ver tenemos el contrato este de aquí a ver si lo ponemos comenzar seguimiento hay que buscar lleva a cabo un análisis sísmico en la primera zona y luego lleva a cabo un análisis sísmico en la segunda zona ok no sé yo creo que nos llevamos primero y hacemos primero lo que es la expedición siempre la expedición y la voy a después ya es que aquí dice hay que ir acá supongo supongo no lo sé a ver de tener seguimiento de tener seguimiento ahí está y la expedición es que la expedición me dice que vaya para allá vamos a ponernos primero con esto comenzar seguimiento ahí está listo entonces ok 887 metros dice vamos nos acomodamos y ahora con esta en marcha a 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 que no hay no hay zonas verdad pero bueno a a a a a a a a de ser para abajo, yo diría, para el otro lado. Esto lo vamos a calar, digo, si es por aquí, si no es por aquí. Ok, vamos reduciendo, ay dios mío. Ok, vamos reduciendo, si es para acá. Nada piedra, parece que está pesado el vibrador sísmico. No sé, a ver, si es para acá o para acá. Voy a ver si bajando se ve. A ver, dale. Vale. Parece que, parece que sí, es para acá, no, es para allá. Pero no sé exactamente dónde. Porque aquí ya estoy generando más distancia, chico. Vamos, 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 vamos. No sé a dónde voy. Bueno, igual se puede pasar por acá. Aquí ya nos apascamos. Ok, a ver. De aquí, dale. Ok, ok, estamos generando, creo que estamos generando más distancia todavía. O sea, creo que no es por acá. Creo que no es por acá. Ok, vamos recortando, vamos recortando. Ok, ok, entonces. No sé si realmente sea, porque aquí ya no podemos ir más para allá, pero... No sé si hay que subir. O sea, para allá arriba. Le voy a dar para acá. Le voy a darle hacia acá. A ver si se reduce. Si no es para otro lado. No sé. Si no, es para otro lado. ¡Uy, mamá! ¡Ja, ja, ja! No. 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 No es para acá. No es para acá. Debe ser para allá arriba. Chihuahua. Tal vez hasta sea por aquí. ¿Se podrá bajar o se podrá subir? ¡Chihuahua! Vámonos de regreso. Voy a intentar, dime por aquí. Dejen, llego aquí. A ver si... A ver si es por ahí. Es que... A ver. Espérenme, espérenme. Dejen, llego. Hemos detectado lecturas inusuales, interés, sismógrafas de zonas concretas de la región. Siempre cabe la posibilidad de que sean falsas. Así que necesitamos que alguien se acerque al lugar y realice una lectura más detallada para estar seguro. Su movimiento sísmico repentino sería catastrófico en la zona 1. Y no me da. No me da. ¡Ja, ja, ja! ¡Chihuahua! Yo creo que voy a construir el puente para no tardarme tanto. Pero bueno, dejen, llego. Ok, llegué, llegué. Y sí se redujo, pero no sé, no sé. Aquí, con este. Ok, voy a intentar llegar hasta acá. Ahí son 240 metros. Supuestamente son 600. Tendría que estar hasta este otro lado. Yo creo. No sé si pueda darle la vuelta por todo esto. Pero si es así. Yo creo que esto llegaría como hasta... A ver, quita este. Son 500 metros. Digo que es hasta acá. Yo digo que es hasta acá. Son 660. A ver. 600. Más o menos como por ahí. Entonces hubiera sido mejor irnos por acá arriba. Toda la vueltota. O dejarlo aquí arriba. Chihuahua, hombre. Chihuahua. Porque si no va a ser... Va a tener que ser una vueltesota. Y muy, muy, muy difícil. Entonces, pues, yo creo que lo regreso igual. Va para atrás. Así. Regresamos aquí. Tomamos un poco más de combustible. Bajamos. Hijoes. Va a ser un viajezote, Chihuahua. Creo que me tardo menos en abrir otra vez la expedición. Pero voy a ver. Voy a ver. A ver si es posible. Chihuahua. Chihuahua, hombre. Qué demonios. Creo que debí haber calculado eso al principio. Pues bueno. Déjame. Ya que llego. Ok. Llegamos al otro lado. Estamos aquí. Es viaje rutinario. Y me he fijado que este 519 es el que se está reduciendo más ahorita. Este debe de estar como por acá. Y vamos a ir yo creo que por este. Entonces voy a quitar esto. Ya nos faltaba poquito para llegar a la zona. Entonces ya ahorita sí ya me voy a dirigir más por los metros que voy avanzando. A ver. Vamos pues. Quitamos esto. Listo. Bien. Si voy derecho. Se reduce. Se reduce. Se reduce. Se reduce. De hecho los dos. Los dos de abajo. El otro aumenta. El otro debe de estar como para la derecha. Pero estos sí se van reduciendo. Voy a agarrar derecho. Derecho hacia allá. La exploración. Debería de estar hacia acá. Ah. 490 metros. Hijo de su. No sé si vaya a ser más para arriba. Pues es que ya no hay más o sí. Son 490 ahí. Pues bueno. Dale. Dale. A ver. Creo que es posible pasar por aquí. Así. Ok. Vamos. 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 Y va a ser necesario rodear. Porque el camino está medio. A ver si pasas por aquí. No creo. Va a caer y va a querer subirse. Vamos a subir por acá arriba. A ver. Y también para acá se reduce. Y se reduce más. Para acá. A ver. Voy a intentar llevármelo por aquí. A ver si se reduce mucho más. Y a ver si pasa por ahí. A ver si pasa. Vámonos. Sí. Baja mucho más. Ok. Vamos por el primero. Ok. A ver. Ahí vamos. Ahí vamos. 270. Más o menos por allá. Digo que está. Ya le puse más a manillos. Debe de estar como por aquí. Entonces. Yo creo que hay que darle la vuelta por acá. Porque por ahí está un poquito complicado el asunto. Para allá. Ok. Dale, dale, dale. Vamos. Ok. Seguimos reduciendo. Y vamos a bajar. Por. Por aquí. Se nos acaba el combustible. Ja, ja, ja. Vamos. Tenemos nada más una carga. Eso sí. Pasé a una. A un puesto de avanzada. Y lo recargué. Recargué en su totalidad. Y el tanque es que trae más peso esta vez. El tanque y el de reserva. Entonces nomás traemos 60 litros de reserva. ¿Por qué traemos esta cosa del demonio? Que no me gustaría. La verdad. Tener que traer más combustible. Creo que ya empieza a sonar. Ey. Ya empieza a sonar. Ya empieza a sonar. Aquí hay que subirlo. Sí. A ver. Hay que tratar de subir por aquí. A ver si puede subir. Sí. Sí puede. Dale. Ay Dios santo. Dejame a las piedras. Con calma. Con calma. Con calma. 122. 121. Vamos, vamos, vamos. Aguas, aguas, aguas. No queremos voltear ahí exactamente. Aquí está. Excelente. Ay, tiene que estar prendido. Excelente. Listo. ¿Me vas a decir algo? No. Uf. Uf. Ok. Entonces esa fue la primera. Las otras deben de estar. Nos fuimos para acá. Las otras deben de estar hacia acá. O para acá. Hay que regresar. Yo creo que voy a la estación. Al puesto avanzado que está aquí. Para repostar. Porque si no, no voy a alcanzar. A ver. Entonces vamos a regresar. Por acá se puede subir. Pues está medio complicado. Mejor. Mejor rodeo. Ok. A ver. A ver si es posible pasar nuevamente. Y si no, pues nos traemos a otro muchacho para que igual aquí está el lácteo y está el coli. Para que le pase un poquito de combustible. Entonces hay que regresar para acá. ¿Cuánto llegamos? Sí. Vamos. Vamos. Vamos bien. Ok. Entonces vamos a recargar. 45 litros. No más tenemos. Dios. Es 60 litros. 60 litros. Bien. Este cacho ya va a ser de día. Dale, 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 dale. ¿Es en serio? Vamos. Dios. Bueno, como este camino ya es conocido, pero ya sí vamos para acá. Empiezan a reducir los dos, de hecho. Y bastante. De a tres en tres. De a tres en tres. Entonces vamos a plantearlo. Que sea derecho por ahí. Que sea derecho. Entonces es para acá. Para acá. Pudiéramos intentarlo, pero si me atoro por aquí. Porque así voy a ahorrar un poquito más. A ver. Borramos la ruta. Ajá. Y le damos derecho. Para acá. Que serían 600. 600 metros aquí. Ok. Debe de ser como por acá. Yo creo. Son 680. Estos son 700. Estos son 700. 600. Más o menos como por aquí. O aquí arriba. Tal vez por aquí. Entonces si lo intentamos subir por acá. Tendríamos que pasarlo aquí. Y subirlo. Ese va a ser el asunto. Porque no tendríamos que subirlo como por acá. A ver si sube. Dios de mi vida. Y si no. Pues le llevamos. Le llevamos combustible. A ver. Le ponemos así. A ver si llega. Y a ver si es derecho. Ok. Vámonos. Cuando empiece el. El pitivo. Le continuamos. Ya se me está quedando sin combustible. Y estamos a 290 metros. Ok. Pues bueno. Vamos a detenerlo. Vamos a. Quitar esta ruta. Y nos vamos. Con el acción. Ok. Vamos a cambiar de camión. Ahí está. Entonces. Ahora. Vamos a darle. Descenso. Hacia acá. Y vamos a intentar llegar. Con este muchacho. A ver si puedo bajar por aquí. Así. Y darle el combustible. Ok. ¿Para dónde es? Para allá. Vámonos. A ver. Ese freno. Ese freno. Ese freno. No hemos recolectado nada. Nada. Ay Chihuahua. La transmisión. Se me olvida. Ok. Vamos a llevarle combustible. Dale. 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 Dios. Que no encuentro por dónde bajar. A ver. Voy a. Voy a intentar bajar así. Uy. Uy. Es en serio. Era para acá. Era para el otro lado. Chihuahua. Necesito. Demonios. Necesito un cabraestante autónomo. Voy por el Kodko. Más bien el Koli. Es el que está aquí cerca. Ok. Vamos. Listo. Bastante. Bastante bueno. Con su nueva transmisión. A ver. A ver. Desde aquí la alcanzo. Órale. A rescatar. Ahí está. Tírale. Listo. Listo. Ok. Ajá. Ajá. Listo. Ahora sí. Vamos a darle combustible. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí estoy llegando. A ver. Vamos a. Detener. A intercambiar. Intercambiar. Ok. Y de este muchacho. Vamos a. Pasarle los cientos de estados. 60. Nada más tiene que cumplir con el trabajo. Listo. Cancelar. Atrás. Cambiar de camión. Listo. Ok. Dale. Vámonos. 293 metros. Según eso era. Era derecho. Para acá. Voy a ver si. Sí se puede. Por aquí abajo. O si no. Se ve. A ver si. Hay que subir. Pues déjen. Dejen. Voy llegando. Ok. Y tuvimos que darle la vuelta. Nos. Nos fuimos. Para acá. Pero parece que por aquí no era. Entonces. Para acá. Nos aumentó la distancia. Si nos fuimos para acá. Entonces ahora vamos a regresar hacia acá. No sé si sea realmente por aquí. La verdad no sé. A ver. Vamos. Dale. Ya aquí ya se sigue reduciendo la distancia. Nomás esperamos poder bajar. Sin. Sin incidentes. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Va reduciendo. Va reduciendo. Poco a poquito. Poco a poquito. Y tranquilo. Con calma. Con calma. Ok. Listo. Bien. Ahí está. Ya empieza a sonar. Empieza a sonar. Si es por aquí. Dios. Está. Difícil el terreno por aquí. Ok. Tenemos una entrega aérea ahí. Ok. Seguimos reduciendo. Poco a poco. Vamos a tener que bajar. Ok. Vamos. 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 Bien. Vamos bien. Vamos bien. Aquí mero es. Vamos. Ok. Uf. Uf. A ver. Dejen. Como por aquí. Ahí mero. La miniatura. Ahí está. Listo. Listo. Falta. Falta uno. Faltaría uno. Y luego nos iríamos a la. A la exploración del. Del otro. Este está a 540 metros. Yo diría que está. Como por aquí. Como por aquí. Más o menos. No. Estos son. Son 200. 540. ¿Dónde estará? Habría que buscarlo. Pero bueno. Pero bueno. Miren nomás. Qué tomitas. Dios mío. De mi vida. A ver. ¿Quién sacó una por aquí? Bueno. Ya quedó. Ok. Pues bueno. Le dejamos por ahí. A la próxima. Terminamos. Que son 540 metros. Y nos vamos a. Al valle. No sé qué. Pero bueno. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Y yo ya saben. Denle like. Compártanlo. Comentenlo. Suscríbete. Si les gusta. Y sin más. Sin más. Por el momento. No me queda más. Que darle al lagazo. Prodeme. Desearles que estén bien. Y hasta la próxima. Bye bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.